Música Bueno y para comenzar este gran recorrido por esta isla tan hermosa vamos en compañía de ABC Tours a visitar un lugar muy especial Ray, ¿cómo estás? ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos cuál es el lugar que vamos a visitar hoy Te voy a llevar a un lugar que se llama Casibari Rock Formation es una de las formaciones de rocas muy muy grandes y cuando estamos full arriba de esas rocas podemos tener un vista de la isla por lo menos un 50% pero la vista es bello Entonces vamos a iniciar este recorrido en compañía de ABC Tours por estos maravillosos lugares que tiene la isla de Aruna Música Música Estamos aquí en Casibari Casibari es una de las formaciones de rocas que están muy muy grandes y naturales pero eso es lo que solo puede encontrar aquí en Aruba Música Este lugar es muy sagrado por los primeros habitantes de la isla y los habitantes de esta isla eran un tribo que venía de Venezuela Kaiquete Indians, un Attawak tribe Música Cuando alcanzaron aquí vivieron en paz por 100 años hasta que los españoles llegaron acá y ellos vieron que los habitantes ya que estaban acá tenían oro así que los españoles querían capturarlas para el oro y esto era un lugar que donde ellos cumplieron por la roca y los españoles nunca lo pudieron encontrar El capitán Alonso de Ojeta cambió el nombre el nombre fue Orohubo de Orohubo 100 años después el nombre por poco 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 cambió de Orohubo a Aruba Bienvenidos al Fountain Cave Este es uno de las cuevas que hay aquí en Aruba en total son 3 o 4 más esto es uno muy sagrado para los indígenas de antes los Kaiquete Indians esto era un lugar sagrado para ellos porque aquí se performan rituales aquí puedes ver las pinturas de los indios aquí, los caqueteos estaban aquí en comienzos de los años 900 a los 1000 y quedaron aquí hasta que los españoles llegaron aquí y lo llevaban casi todo para ir a la isla Hispana ahora es Santo Domingo y Haiti para ser cativos allí lo que sabemos es que esta cueva no fue usada como un lugar para vivir sino más para un lugar para hacer los rituales muy bien y finalmente llegamos acá a la piscina natural una piscina que forma el mar en medio de unas islas rocosas que nacieron producto de la actividad volcánica las paredes son de piedra volcánica y hay mucha vida marina que no puede ver cuando hace snorkeling este es otro de los sitios que usted dentro de su lista de sitios por visitar en Aruba puede solicitar venir la piscina natural en el Parque Nacional Aricoc aquí en Aruba viajando a la carta